Hola, buenas. Si estás viendo este vídeo, es que te quedan dos horas de vida. Ya parece un de ojo castaño, pero para que salgan los ojos, ¿está aquí todo el mundo casi naturales? No, no. Me casi hice en la mano. Es mi madre. Me ha atrapado. Me ha atrapado. Si quiere seguir con vida. Me ha atrapado el ojo. O un bolígrafo, lo que encuentra jamán. Si has hecho eso. Esta mujer tenía un hermano con ojos azules. El hermano con ojos azules, ahora yo sé que entonces tiene que ser heterotivo. Parece débil, pero matura. Como una piedra. Bueno, viene mi madre pedirme la ropa sucia. Adiós. Adiós.